Este vídeo recoge una breve explicación sobre el ámbito 1 del modelo de madurez, conocido como liderazgo y gobernanza digital. Dentro de este ámbito se anima a los centros de FP y a sus equipos directivos a abordar aspectos estratégicos y organizativos en aras de la transformación digital, la supresión de barreras para los colectivos vulnerables y la inmersión en una cultura digital colaborativa y segura. Este ámbito se compone de cinco subámbitos. Estrategia del centro. Este primer subámbito nos conduce a recoger dentro del plan estratégico de cada centro los objetivos de la transformación digital y la planificación de la misma, especificando las acciones necesarias para alcanzar los objetivos marcados. Por ejemplo, disponer de un plan estratégico que contemple la globalidad del modelo de madurez. Que los procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollen conforme a los objetivos del plan estratégico. Disponer de un plan de seguimiento que permita evaluar el modelo de madurez. El segundo de los subámbitos es el tratamiento del desarrollo sostenible, esto es, la atención a los colectivos vulnerables y la eliminación de la disparidad de género, de forma que se garantice el desarrollo de las capacidades digitales para las diferentes realidades existentes, eliminando la brecha de género y potenciando la igualdad de oportunidades de los colectivos vulnerables. Por ejemplo, asegurando que la diversidad funcional no afecte a la igualdad de oportunidades, al acceso a la información, al aprendizaje y a la adquisición de competencias, ofreciendo refuerzos personalizados a los individuos y colectivos con insuficiencia en competencias digitales, promoviendo acciones que favorezcan la igualdad de género en el área digital. En tercer lugar, tenemos la transformación digital en la gestión del centro, donde se definen las políticas de gestión de los sistemas de información y se impulsa la gestión digital en los procesos. Por ejemplo, disponer de una política de gestión, criterios de explotación y uso de los sistemas de información. Disponer de un gestor documental actualizado y accesible con el conocimiento de la organización. Disponer del control de los datos para su análisis y explotación. En el cuarto subámbito, redes de colaboración, se promueve la colaboración en red con una visión integral de centro y se anima a compartir conocimiento. Por ejemplo, utilizando herramientas digitales colaborativas para la gestión de los procesos del centro. Comprometiéndose a la colaboración y el intercambio de conocimiento con asociaciones y organizaciones educativas, tecnológicas, empresariales y comunitarias. Y por último, en el subámbito comunicación y relaciones con el entorno, se impulsa a definir una estrategia de comunicación y el desarrollo de la identidad digital, conforme a la legislación de protección de datos personales. Por ejemplo, estableciendo los canales de comunicación más apropiados para cada uno de los propósitos y grupos objetivo, logrando que el centro disponga de una estrategia para redes sociales incorporada en su plan de comunicación de centro. Tal y como se ha mencionado al principio, este vídeo recoge una breve explicación sobre el ámbito 1. Las explicaciones correspondientes al resto de ámbitos están disponibles en otros vídeos.